Estamos aquí con la señora Ibeleza Pobar por el proyecto por la clase de español. Y buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde nació? Yo nací en Venezuela. ¿Y por qué vino a los Estados Unidos? Vinimos mi esposo y yo por trabajo. Mi esposo consiguió un buen trabajo en Boston. ¡Oh, sí! ¿Y fue difícil para entrar a los Estados Unidos? Un poquito. ¿Y por qué? Al principio no sabíamos si el servicio de inmigración nos iba a permitir trabajar a los dos o a uno. Pero después de seis meses nos dieron permiso para venir y trabajar y vivir en los Estados Unidos. Ah, sí. Ah, ¿y cómo fue el viaje? Había que mudarnos. Entonces, la mudanza, todas nuestras cosas en un container. Y después enviarlo todo por barco a los Estados Unidos. Eso duró un poco, pero al final resultó. Fue un éxito. Ah, ¿fue difícil para vivir en otro país de su familia? ¿Lejos de mi familia? ¿Lejos de mi familia? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Y yo vivo en los Estados Unidos desde hace ocho años. Y, ah, al principio me costaba un poco estar lejos de mi familia y ahora también. Sí. Ah, pero poco a poco tú haces amigos aquí y entonces no te sientes tan solo. Sí. ¿Tienes amigos en Venezuela ahora? Sí, tengo, sí. Ah, ¿y tiene una familia en Venezuela? Sí, todavía tengo familia en Venezuela. Ah, bueno, interesante. Ah, ¿sus niños aprendí mucho de su país? Bueno, yo trato que mis tres niños, aprendan un poco de la cultura venezolana, pero cuando vives en Estados Unidos, tú puedes enseñarles a ellos no solamente la cultura venezolana, sino también de la cultura mexicana, de la cultura de Argentina, de todos los países, de Europa, de África, porque en Estados Unidos hay muchos inmigrantes. Entonces, tú tratas de enseñarles un poco de todas las culturas del mundo, pero en mi casa yo trato de enseñarles muchas cosas de la cultura venezolana, de la cultura venezolana, de la Navidad en Venezuela, de lo que celebramos en Venezuela, que aquí no se celebra, por ejemplo. ¿Y ustedes? Ah, ¿y tiene amigos en los Estados Unidos que vino a Venezuela también? Sí, sí, vengo. Tengo, conozco como cinco familias. ¿Y tus niños conocen su patria y su familia en Venezuela? Mis hijos no han ido a Venezuela, pero sí conocen a mi familia, porque mi familia, la abuela, el abuelo, la tía han venido a visitarnos, Sí. O también conocen a su familia de Venezuela por Skype. Sí, es interesante. ¿Qué parte de su patria natal enseña a sus niños? Ok, nosotros celebramos la Navidad, pero también celebramos el Año Nuevo. Para nosotros en Venezuela, la idea de que un año viejo se termina y uno nuevo viene, nos da mucha esperanza. Entonces, muchas familias en Venezuela celebran más el 31, el Año Nuevo, que el 25, la Navidad. Nosotros no tenemos día de acción de gracias. Sí. Ah, Thanksgiving Day. No tenemos. Entonces, yo les enseño a mis hijos que ese día vamos a celebrar Thanksgiving Day por la historia de los peregrinos en Estados Unidos. Sí. Pero en Venezuela no saben que es Thanksgiving Day, por ejemplo. ¿Tienes amigos en Venezuela o familia en Venezuela que quieren venir a los Estados Unidos, pero no pueden? Sí. Ellos quieren venir de turistas y quieren visitar y conocer mi familia. Sí. Pero no quieren quedarse aquí porque hace mucho frío. Sí. ¿Aquí? Sí. No les gusta nada el frío. Sí. No les gusta nada el frío. Entonces, no se pueden imaginar viviendo acá. No, no les gustaría. Ah, conoce otras inmigrantes de Venezuela aquí que se les da controlada con… ¿Con nosotros? Sí, con nosotros. Sí. Nosotros tratamos de encontrarnos en verano y hacer cosas juntos y celebrar cumpleaños, por ejemplo. Sí. Y cuando tenemos las fiestas, cantamos cumpleaños feliz, pero también cantamos happy birthday. ¿Ves? Los dos. Ah, ¿y cómo fue la estimulación a la cultura de los Estados Unidos? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es aprender bien el inglés. Tienes que aprender el inglés para poder hablar y comunicarte con las otras personas. Y yo tengo la suerte de vivir en esta área, Concord, Carlyle, en donde la gente es muy amable. Sí. Conmigo y con mi familia. Entonces, la asimilación fue muy positiva porque quizás yo no hablo perfecto inglés, pero la gente me ayudaba a conseguir lo que yo quería. Por ejemplo, si yo estaba en un supermercado y yo no sabía cómo se dice en inglés green beans. Yo solo sabía la palabra chícharos. So, I said, I'm looking for this small vegetable green. Ah, green bean. Sí. So, they were really, ellos querían ayudarme. Sí. Y eso es algo muy, muy, muy bueno. ¿Cuáles aspectos de su cultura de extraña de Venezuela? Ah, ok. Ah. De mi país, aspectos que yo extraño, bueno, extraño un poco el clima. porque es siempre verano, siempre. Ah, eh, extraño los, ah, la, el poder estar, ah, sin chaqueta. Sí. Ok. No, no lo extraño, no lo extraño, me gusta estar siempre con tis y, ah, pero, en nuestra familia siempre somos muy unidos y, ah, tú no tienes que llamar por teléfono o hacer una cita para ir a casa de tu familia. Tú simplemente vas y te apareces. Entonces, ah, eso lo extraño mucho porque aquí en Estados Unidos no lo puedo hacer. Ah, ¿ha experimentado el racismo aquí en los Estados Unidos? No, tengo la suerte de vivir en una zona en donde no he experimentado el racismo. Es muy bueno. Así. ¿Cuál es su opinión sobre la ley de la acción de realidad? Pienso que es un, una ley, ah, que tiene buenos propósitos. Es algo muy, ah, bueno para los niños y adolescentes que estudian en una escuela y luego pueden tener un futuro en este país. Ah, ah, pero hace falta más leyes para, ah, ah, regular un poco más los problemas que tienen los inmigrantes ilegales. Por ahora, la acción diferida, ah, ah, resuelve un poco esos problemas y es algo muy positivo para la comunidad. No solamente la latina, la china, de todo el mundo. Si están estudiando y si quieren, ah, ser alguien en este país, pueden hacerlo gracias a la acción diferida, a la ley de la acción diferida. Y, ah, ah, y observa muchos cambios en la, en las leyes de Americano. Bueno, eso es un gran cambio y no, yo pienso que si tú haces las cosas correctamente en este país y dices y sigues todas las pasos que tienes que hacer para poder quedarte en este país, yo creo que los chances de que tengas éxito son muy altos, pero siempre tienes que hacer lo que te dice la ley. Y tengo más preguntas sobre vino a los Estados Unidos. Claro que sí. Sí, y ¿cuántos años tiene cuando, o tenía cuando, eso no se dice? No, yo tengo ahora 39, 39 años y cuando yo vine acá yo tenía 30. Y ¿cuándo llegó a ser ciudadano de Estados Unidos? Bueno, Sadie, yo no soy ciudadano de los Estados Unidos, yo tengo Green Card. Yo tengo que esperar un año más para tener, para aplicar a la ciudadanía. Yo tengo que hacer un examen y luego del examen puedo ser ciudadana de los Estados Unidos. Sí, ¿y qué es el examen? Te preguntan sobre la historia de los Estados Unidos, te tienes que saber el himno de los Estados Unidos, tienes que saber el Play of Edge, ¿cómo se dice? Pledge of Allegiance. Ah, Pledge of Allegiance. Y es muy fácil, pero tienes que saber la historia de los Estados Unidos. Sí, pero es muy interesante. Pero el proceso es difícil para... No, no, no. Tienes que, ahorita, tengo Green Card, la carta verde. Y yo puedo trabajar y vivir en este país como ustedes, solamente que no puedo votar. Sí. No puedo votar. Y por eso me parece algo muy importante, votar, es muy importante. Y quiero en el futuro ser ciudadana. ¿Y qué es la diferencia más grande entre Venezuela y los Estados Unidos? Oh, son dos países muy distintos, con sistemas económicos muy distintos. Es un país, Venezuela es muy pequeño, es quizás un poquito más grande que Texas. Entonces, el clima, la comida, la piel, el idioma. ¿Cuántos años tenía cuando aprendió inglés? En Venezuela, tú estudias desde primaria, inglés, como segundo idioma. Es obligatorio. Entonces, tú estudias a elementaria, primaria, elementaria, luego bachillerato, que se llama high school. Y luego, en la universidad, también tienes que tomar cursos en inglés. Entonces, yo he estudiado toda mi vida inglés, pero quizás no, cuando era joven y no tomaba tanto, no lo tomaba en serio. Entonces, lo estudiaba y lo practicaba, pero no necesitaba mejorarlo. Entonces, cuando vine a los Estados Unidos, hace nueve años, estudié en academias en Cambridge y en Boston para mejorarlo. ¿Y dónde estudiaba? ¿Y dónde estudiaba? Estudié en Cambridge Adult Education y luego tomé unos cursos en la extensión de Harvard, Harvard Extension. Es bueno. Y luego, practicaba en el supermercado, con Mary Ellen, con mis amigas, y así fue que aprendí. ¿Qué opinas de Obama? ¿Qué opinas del presidente Obama? Bueno, pienso que es un señor que tiene muchas buenas intenciones. Espero que le vaya bien. Y ojalá que todo lo que prometió en el pasado pueda cumplir. ¿Y el presidente de Venezuela? O mi presidente, el presidente de Venezuela se llama Hugo Chávez. Chávez le gusta, es un seguidor del sistema socialista. Entonces, a él le gustan leyes como en Cuba, por ejemplo, como Fidel Castro. Y las personas en Venezuela, cuando Chávez está de presidente desde hace 14 años. Y las personas en Venezuela son cada día más pobres. Y no tienen dinero para comprar alimentos, por ejemplo. No hay leche, no hay huevos, etc. Y eso es muy malo para el pueblo en Venezuela. Entonces, él, con su política, pienso que no ha tenido éxito. Y ahora Chávez está enfermo, tiene cáncer, y no sabemos qué va a pasar. ¿Qué es su comida favorita? En Venezuela, el plato típico venezolano se compone de arroz, frijoles negros, so black beans, and then, una carne que se llama carne mechada, which is shredded beef, and then fried plantains. All in a plate, todo en un plato. Y es muy rico y yo lo preparo aquí en mi casa. Y cuando no quiero cocinar, hay un restaurante en Boston que se llama Orinoco. Y tienen que ir. Se llama, el plato típico venezolano se llama pabellón. ¿Y en su comida favorita de los Estados Unidos? Oh, ok. La comida favorita... Mi comida favorita es la hamburguesa. Me gusta mucho. Muchas gracias por su tiempo. De nada. Que les vaya bien en el proyecto. Gracias. Creo que este proyecto es muy importante porque podíamos aplicar las cosas que aprendimos de inmigración en la clase a las cosas que ella dijo. Pienso que Ibiliza era muy simpática. Aprendí muchas cosas interesantes de Venezuela, como la comida típica y el presidente se llama Hugo Chávez. Pensó que él creó que muchas leyes como Cuba. Me interesa que toma mucho tiempo para ser una ciudadana. Aprendí que Ibiliza vino a los Estados Unidos por otras regiones que la mujer en la película La Americana. Ella vino aquí porque su esposo consiguió un trabajo aquí. Pero ella extraña poder visitar su familia cuando quiera. Es bueno que ella no ha experimentado el racismo en los Estados Unidos y que muchas personas ayudan a ella con inglés. Me gustó este proyecto y hablando con Ibiliza porque aprendí mucho sobre inmigración y podía entender las cosas que ella dijo. Aprendí un poco sobre el examen de los inmigrantes. Los inmigrantes tienen que esperar 10 años antes de tomando el examen. Es interesante que los inmigrantes saben la Pledge of Allegiance y partes de la historia de los Estados Unidos. Ibiliza dijo que el aspecto más difícil sobre saliendo a Venezuela fue saliendo su familia y es similar de la película La Americana. Sus niños conocen a su familia en Venezuela porque usan Skype mucho. Creo que es interesante que Ibiliza dijo que no había racismo cuando llegó a los Estados Unidos y eso es diferente de las cuentas de otras personas. Y aprendí que en otros países los niños aprenden inglés cuando tienen solamente 5 años. y Ibiliza dijo que en Venezuela los ciudadanos no le gustan al presidente y hay muchas personas pobres en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!